La carrera te da a veces estas oportunidades y bueno, un lujo, un lujo poder venir al departamento nuevamente desde este nuevo cargo. Que esta gestión sea una gestión de una inspección de puertas abiertas a todos los maestros, a la familia, a los padres. Que todos los maestros se sientan acompañados, que se sientan seguros en este proceso. Nada cambia porque cambia el inspector departamental, los proyectos se continúan, los proyectos se fortalecen, los proyectos se profundizan. Esperemos que este año de transformación educativa, de inicio de transformación educativa, encuentre a todos los maestros trabajando denodadamente en sus escuelas para la mejora de los aprendizajes de los niños. Y en eso que es central, el aprendizaje de los niños, vamos a estar acompañándolos a cada uno, en cada institución, a cada maestro, a cada compañero que necesite. Y para eso cuento con todo el personal de la inspección, con los compañeros inspectores, que sé que en eso de trabajar los conozco a cada uno y sé que van a poner todo el esfuerzo para salir adelante. Así que muchísimas gracias por el recibimiento y esperemos juntos, compañeros, hacer un buen trabajo.